Por favor, al escaño de la senadora Kenia López. Muchas gracias, señor senador. La RAE dice que totalitarismo es una forma de Estado. Acabamos de escuchar con vehemencia al senador que le antecedió en esta necesidad, por supuesto, de refrendar su ahora militancia, que por supuesto no comparto, pero entiendo, que lo que ellos quieren, esta cuarta transformación, lo que quieren es un Estado fuerte. Bajo esta lógica de totalitarismo, pues también Stanley o Hitler tuvieron un Estado fuerte. Mi pregunta es si usted cree que la PPO, la prisión preventiva oficiosa, que además no lo dice el PAN, no lo dice la oposición, sino lo dice la ONU, no debiera seguirse acompañando por este pleno, porque evidentemente va en contra de los derechos humanos de las personas. Si usted cree que la prisión preventiva oficiosa podría llevarnos a un Estado tan fuerte como el que el senador con tanta vehemencia quiere, o como el que quizá Hitler también quiso. Yo creo que el uso de la prisión preventiva oficiosa y como se ha tipificado en el 19 constitucional y como aquí se discutió, es un absoluto exceso. Creo que fundamentar esta modificación de la Ley de Seguridad Nacional y el uso de la prisión preventiva oficiosa es parte de un modelo totalmente autoritario, de negación de derechos y libertades. Eso no tiene nada que ver con un Estado fuerte, tiene que ver con un Estado autoritario, el cual no queremos. Muchas gracias.